¡Suscríbete al canal! Chicas, chiques, bienvenidos, bienvenidas como siempre al rincón de los mejores gameplays con el peor jugador de la historia, pero que poco a poco consigue avanzar en nuestras aventuras. Hoy, como este fin de semana es la velada de Ibai, me imagino que no habrá nadie en el directo, pero si estás viendo este vídeo en YouTube o en la plataforma que sea, que sepas que te deseo un gran fin de semana. Y que no sé exactamente si hoy vamos ya a terminar el tesoro de Drake, el primero de los Uncharted, porque te recuerdo que vamos a recorrer todas las aventuras de Nathan, Sully y Elena. Bueno, los vamos a vivir todos aquí en el canal y nos quedamos el otro día, pues saliendo del monasterio donde, no sé, nos encontramos una especie de zombies, sabemos que el dorado tiene una maldición y tenemos que huir de ahí. Así que, venga, a ver si hay suerte hoy terminamos el tesoro de Drake, que insisto, no lo sé, o nos quedarán todavía unos cuantos episodios, pero vamos a intentar avanzar mucho en la aventura de cara al fin de semana, que descansaremos y el lunes volveremos con más, ¿vale? Así que, venga, vamos a darle caña, vamos a poner ya nuestra capturadora de sonido, ya está sonando, ahí, el tesoro de Drake, vamos, continuamos, la aventura. Aquí, ¿vale? ¿Eso no es dinamita? ¿Cuántos tiros tiene estos? ¡Venga, sal! ¡Eh, ahora tienen casco protector! ¡Eh! Uno menos. Y si le pudiera llevar el casco, estaría súper bien, ¿eh? Vamos a lanzar una granadita, por ahí. Y respiramos. Bien. Venga, tres zombies y soldados. Cargamos. ¡Adiós! Matalos. Que se maten entre ellos. Yo he visto zombies ahí, ¿eh? De acuerdo. Vamos. Bien. ¿Cuántas balas? Treinta y dos. No gracias, prefiero esta. 42 tampoco, tengo mucho. Alguien se la han comido. Ya se me han acabado las falas. Volvemos. Otro a este, pero este no lo había matado ya. ¿Cuánto aguanta este? Pero cuánto aguanta este. ¿Se muerde bien? No. 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 Seguimos. Poquito a poquito. Despacito llegaremos lejos. ¿O no? Vale, tenemos que ir por esas escaleras. O sea, se van a bajar por ahí. Oigo, oigo, oigo. Pero por aquí no es. Se bajaron por ahí. No. 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 Me maten entre ellos un momento. No Pero No 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 bueno me ha pillado por otro lado me ha pillado bueno son rápidos son rápidos de narices se maten entre ellos por dios son rápidos de narices son rápidos de narices los peligrosos son los que estén por aquí o por aquí son rápidos de narices 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 ¡Vamos! 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 Unas balitas ¡Vamos! Prefiero la otra, prefiero la otra, prefiero la otra No estés Que sean sólo veinticuatro balas ¡Vamos! ¡Vamos! Salimos ¡Vamos! Carrera al rescate Adiós, lo que me faltaba Sully, ¿estás ahí? ¡Maldita sea! ¡Pasa, Sully! ¡Menos mal, Nate! ¿Dónde andas? Voy para allá, tienen a Elena, tenemos que pararlos Sí, estoy metido en cierto problema Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia Ya casi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos mal! ¡Vamos! ¡Cabrones desalvados! ¡Atracé! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Está por allí! ¿Dónde está? ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuántos láseres de momento! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has caído! ¡Adiós! 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 ¡Qué petardazo! ¡Te mandaremos a casa, cachito! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Joder, macho Vale Me he reunido milagrosamente con Zully Tengo 60 balas aquí Que no sé para qué me hagan de valer ¡No se me hagan de valer! No ha sido tan difícil después de todo Vale Vale No los dejes pasar Bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que soy el mago aquí? Recoberamos un poquito A por él ¡Argáchate! ¡Argáchate! Tenemos que pararlo, Sully No saben a lo que se enfrentan ¿Pero qué? No sé cómo, pero esa estatua destruyó toda esta colonia Y mató a los alemanes Espera, ¿cómo dices? No hay tiempo, tenemos que ir a la iglesia Vamos Esta es la iglesia, ¿no? La cantidad de zombies que nos van a salir aquí Tiene pinta de que van a ser pocos Maldición, están por todas partes Atrás, Sully Maldición, están por todas partes Más francotirador, lo veo arriba Lo veo ahí entre medias Y lo veo ahí en el fondo Venga De acuerdo De acuerdo Listo Buena puntería, muchachos Ahí está No, 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 no ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahí esta! ¡Movilízales! ¡Dispare! ¡DISPARAD! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Vale! ¡Cóllate! ¡Vamos! ¡Ventima balas! ¿Está muerto? Este arma no me gusta. El M4 me gusta más. Debajo del altar. ¿Y por qué sabía que estaba debajo del altar? Esto ya me... Es que me he perdido, porque esto no lo ha mirado en la libretilla. Caramba. ¿Saltamos sin más? Uro y huesos. Tiene pinta de que nos va a tocar. ¿Me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Zully. Intentaba evitar que saliera de aquí. ¿Qué? Están maldito o algo así. No, por Dios. Mira, sé que suena disparatado, pero confía en mí. ¿Por aquí? Por aquí. un momento un momento a ver si la jarrita tenía tesoro pero no no tiene tesoro vamos poco a poco Sully fíjate de mí por la derecha vamos despacito con buena letra míralo el dorado míralo supongo que os habréis dado cuenta de que tengo soluciones para cualquier imprevisto si soltad las armas salvo convertirte en zombie ahí abajo sin heroicidades por favor o mataré a la chica y aquí es donde le exhala el chorrazo de trampa y se convierte en zombie y lo tenemos que matar nunca he visto nada igual es solo la cubierta el auténtico tesoro del dorado está en su interior ábrela una momia una momia yo he visto hizo y salvo a ¡Mira eso! ¡Me abarro! Adiós, jefe. ¡Qué poca imaginación! ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! ¡Navarro! ¡Esa cosa ha acabado con toda una colonia! ¡No sabes lo que haces! ¡Eso nada! ¡Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer! ¡Bajen la estatua! La verdad es que él sabía lo que iba a pasar. Sí, la abría, sí. ¡Qué pena dais! ¡Peleandoos por vuestros insignificantes tesoros! ¡Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador! ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh no! ¿Qué demonios es eso? Los otros zombies. ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles. ¿Los españoles? Ya estamos. ¡Vamos! 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 Pero bueno, ¿me cubres o no me cubres, muchacho? Claro, ahora que por fin he entendido por dónde tengo que ir, me dice, te cubro. Y no me cubre nada. Venga. ¡Vamos! ¡Vayan viniendo! ¡Vamos! 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 Y yo que quieres que le haga muchacho No me metas prisa, no ves que me están matando Bueno, claro No me matan unos, me matan otros, es que me metes prisa Estas cosas hay que ir con cuidado Despacito y buena letra Que yo sé que el helicóptero me va a esperar A mi también, venga Vamos Dos de primera, es tú Venga Vamos, sí, vamos Venga Voy Venga Recupeate un poquito Ya me matamos Allá Nos quedan dos Y acabamos aquí Vale Se está escapando Y voy ¡Eh! ¡Eh! Ah Ah, que se ha escapado de verdad O sea, que tengo que correr de verdad Aquí en medio de los bichos Corro Venga Vamos Si tengo que correr y tengo que hacer todo No me da la vida Vamos Dale Dale, dale Bueno Bueno, y me mata de un puñetazo Ojo, eh De un puñetazo Que se dice pronto Todo esto por coger La mierda de arma esta Que no da nada Mata esta Venga Mata esta Sube, 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 sube Sube, sube, sube De donde saltamos Venga Sube, que se ha quedado ahí abajo Al final ha quedado como un héroe Que nos ha protegido ¿Qué dice? ¡Adiós! Anda, anda Todo un barco Tú, para mí Con la mierda de arma que llevo De cartuchos Tú Elena Ya estamos Por él ¿Y qué culpa tengo yo? Enfrentamiento Ah, qué tiro más asqueroso me ha dado Todo un barco Terrup ¡Ah! ¡Adiós! ¡Fuego! Venga Este es el que quería yo A ver ¿Dónde está? ¡Fuego! 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 Despiste No se puede despistar ¡Fuego! 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 Adiós Me he dado cuenta y he salido antes de pegar al tiro El muchacho Adiós ¿Estará tantas cosas? Como menos de pie Me la tiro No Joder, justo me he quedado sin balas Qué puntería Ya no tienes donde esconderte Ha subido, ¿verdad? Uh, combate cuerpo a cuerpo Mierda, ¿ahora qué? Adiós No me da tiempo Vale, el tercer tiro me da sí o sí Estabía que estudiar un poquito cómo es Adiós Pues no sé, no sé Igual bajamos y... ¿No? Tampoco bajamos a por otro arma ¿Todo es? ¿Todo es? Ah, por ella Adiós Que lo defiendete, muchacho Por equivocarme en un botón, tú Vale Un, dos Y tres Ahí está Un, dos Y tres Un, dos Ya estamos por ahí A por él Ahora sí ¡Fácil! Trofeo ganado Se ha puesto de pie Adiós Adiós Se va con el dorado al fondo Todo lleno de pez zombies Pez zombie, tú Ah, bueno, no, porque no abrirá en el dorado Lógicamente Está esa red Ahí está Zully El anillo De Francis Drake Pensaba que lo echarías de menos Aquí huele a besito final Vaya Vaya Zully Caray Vaya pinta Deberíais ver a los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí, uno enorme Este me gusta más ¡Ojo! Abandonamos la isla Y en nuestro diario pondrá que salvamos al mundo Nadie Sabrá lo que pasó Salvo por la montonada de oro que nos hemos llevado Siento que no tengas tu historia No, no pasa nada Habrá otras Me sigues debiendo una A ver, tiene la historia de todo el oro rescatado Digo yo Eso es una historia Bueno, pues hemos finalizado ya El primer Ancharted Así a lo tonto Digo, hoy estaremos cerca ya de terminar Pero no será yo que terminaramos tan pronto Si no, igual hubiera hecho jornada ayer Y hoy hubiéramos empezado Ancharted 2 En cualquier caso En cualquier caso El lunes En nuestro directo Empezaremos Ancharted 2 Y tengo una cosa importante que anunciar Y es que el lunes Haremos directo más tarde Empezamos directito más tarde Durante el mes de julio Porque por cuestiones de trabajo No puedo hacerlo a las 8 Con lo cual haré un poquito más tarde Lo haremos sobre las 10 de la noche Hora española ¿Vale? Mañana descansamos El domingo es el día del señor Y el lunes Volvemos con Ancharted 2 De momento Hoy hemos terminado nuestra primera aventura Dentro de esta pequeña maratón Que nos hemos antroimpuesto Para conseguir vencer a Naughty Dog En este caso Vencer a los Ancharted Bueno Dejamos un poquito los títulos de crédito Mientras Bueno Se agradecen los de Naughty Dog A todo el mundo Y lo dicho El lunes empezaremos nueva aventura La subiremos también de nuevo al canal La viviremos juntos Yo lo que te digo siempre Que si quieres chatear conmigo Que si quieres contarme cosas Que oye Yo estoy encantado Que por eso hacemos el directo Para que te unas Y me cuentes Que yo sé Y lo decía al principio Que este fin de semana Complicado con el tema de De la velada de Ibai Pero que está todo el mundo ahí pendiente De que es lo que va a pasar Fíjate Oye Estaba mirando yo Era un poco los datos Y estaban con Con el pesaje de los De los boxeadores Y estaba con 400 y pico mil Views Nada más y nada menos Madre mía En fin Que eso Que seguimos con Charted Por cierto Hay una cosa Que también tengo muy pendiente Y es Uno de los juegos Que me apetece Me apetece mucho Y espero que no me decepcione Que disfrutemos A lo largo de este año Tenemos ahí Los Una que van a sacar Sobre Robin Hood En el bosque de Sherwood Y tengo una cosita Por ahí también interesante Ya sabéis que a mí me gustan Las aventuras Me gusta vivirlas Y compartirlas con vosotros En fin chicos Ha sido un auténtico placer Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!